Música Amigos y amigas de Historia Viva TV, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los libros más influyentes de cuantos se han escrito en Venezuela, de los libros más leídos, comentados y también polémicos de nuestra historiografía, Cesarismo Democrático de Lauriano Vallenilla-Lanz. El libro acaba de cumplir 100 años, salió editado por primera vez a finales de 1919 y a lo largo de este siglo la polémica, pero también el interés detenido por parte de la academia lo ha venido acompañando. Esta situación dual, esta situación un poco compleja, de un libro aclamado, admirado, pero al mismo tiempo denostado por las dos caras, es lo que vamos a compartir en los siguientes minutos con ustedes. Música 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 Música